Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera, la licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wirless o Wirless Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982. Como siempre decimos en Rebeldes por Malvinas, compatriotas, la causa Malvinas geográficamente está centrada en el Atlántico Sur y con una gran influencia, o incluye obviamente la defensa de nuestros intereses antárticos. Por otra parte, esa sería la ubicación geográfica, por otra parte, el sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo argentino. Entonces, pues, la lucha por Malvinas se da en toda la extensión de nuestra superficie e involucra a todos y todos los argentinos, porque la agresión del enemigo anglosajón, anglosajón, de la agresión del enemigo anglosajón, se da, esa ambición de Gran Bretaña y Estados Unidos, se extiende a lo largo y ancho de nuestra Argentina. Bicontinental, que como todos sabemos, va desde las provincias del norte, Jujuy, Salta, me encanta nombrar a los límites de nuestro país y a nuestras provincias. Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, hasta el Polo Sur, y de los enormes Andes, que la vez pasada ya dijimos que tiene 3.500 kilómetros de los Andes, son límite en nuestra Argentina continental, hasta bien profundo del Océano Atlántico, porque allí está nuestra plataforma continental argentina, cuya delimitación fue ordenada por el actual gobierno. Obviamente, nuestro sector antártico argentino no se llama tierra de la reina Elizabeth II, que sabemos que rechazamos totalmente esa denominación. Gran Bretaña es un estado ajeno al sector antártico que da sobre nuestra Sudamérica. Gran Bretaña tiene a todos los países del Commonwealth del otro lado del territorio antártico con reclamaciones. Que se vaya de ese lado. Acá están los países de nuestra región. Fuera de esta ducha quedan, por supuesto, los grupos de poder económico, financieros, mediáticos e institucionales. Cuando hablamos de institucionales, nos referimos a una parte del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, parte de los tribunales federales de capital, perdón, sí, de capital federal, llamados Comodoro Pi o Comodoro Pro. También nos referimos a tribunales de capital, algunos, y tribunales de algunas provincias, como por ejemplo Jujuy, donde existe un todopoderoso tirano Morales que mueve todos los poderes públicos. Entonces, ellos integran el LOFER, es la parte institucional de estos grupos a los que solo le interesa al país para saquearlos. Y, ¿qué es el LOFER? Siempre lo tenemos que repetir porque son conceptos que tenemos que manejar. Es una estrategia hemisférica de los Estados Unidos, en realidad reemplaza, en cierto modo, a otras estrategias. Una fue las dictaduras cívico-militares y la coordinación a través del operativo Cóndor. Otro fue la utilización de la deuda externa, que la siguen usando como elemento de dominación. Y esta, que es el LOFER o guerra jurídica, que tiene tres efectos que son claritos, usted lo puede ver en la realidad. Ahora, uno es la persecución política a los líderes populares. ¿Y por qué decimos eso? ¿Ustedes lo vieron ir a Macri a tribunales? Yo no lo vi, ¿eh? Y mira que ese tipo es un mafioso, hizo 10 millones de negociados. Nunca lo vi en tribunales. Eso deja bien en claro a quienes me persiguen. La segunda es la impunidad para estos sujetos, justamente. Por eso nunca van a tribunales. Y si van los líderes populares, o los encarcelan, que es peor. Y por otra parte, el encubrimiento a los atentados a la vida de líderes populares, lo que quedó muy en claro en el caso de la señora vicepresidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y estos grupos, de los que hablaba, tienen una representación política, que son los pro-cambiemos y los libertarios, que obviamente, como lo llamamos acá, siempre son traidores, porque impulsan un régimen colonial. Impulsan un régimen colonial. Es más, los pro-cambiemos llegaron, durante su desgobierno de cuatro años, a firmar el acuerdo Forador y Duncan, el 13 de septiembre del 2016, que entregaba la economía del Atlántico Sur a los británicos. Y encima, usaba como excusa la identificación de nuestros compañeros, conscriptos, perdón, caídos en Malvinas, que justamente cayeron para defender esos derechos para todo nuestro pueblo. Y bueno, lo usaban como que ellos nos intercambiaban, ellos eran buenos los británicos, porque hacían lo que tienen que hacer todo país que tuvo una guerra con otro, que es ayudar al reconocimiento de los caídos. Y ahora, justamente, se hacen los malos, como que no van a ayudarlos para reconocer a los cinco que faltan. Mirá, ellos están ahí custodiando lo que nos pertenece a nosotros. La guerra es una tragedia, pero ellos cumplieron con su deber. Así que por más que permitan ahora o después identificarlo, ya lo vamos a identificar cuando volvamos nosotros a Malvinas, que no va a ser muy lejos en el tiempo. Es más, compatriotas, ese supuesto de acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina, del acuerdo Forador y Duncan, que establecía en la cláusula Atlántico Sur, remover los impedimentos al desarrollo comercial y económico del Atlántico Sur. Lo que no decía que el Atlántico Sur está a mano militar y en manos de Gran Bretaña. Por lo tanto, el que lo iba a aprovechar era Gran Bretaña. Le iba a decir a los demás países del mundo, vengan que Gran Argentina está de acuerdo. Así de traidores, Macri. Así de traidores son los procambiemos. Y además es inconstitucional, porque esto lo tienen que saber ustedes y lo vamos a repetir acá muchas veces. La disposición transitoria primera de nuestra Constitución dice la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur y espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Es decir, cuando hicieron los acuerdos en los 90, 1989, 90 de Madrid, esta cláusula no existía, pero cuando vino la traición de Macri ya existía, o sea que no podían desconocerla. Lo que pasa es que el espíritu traidor da más que el hecho de armar un régimen colonial y beneficiarse, da mucho más que cumplir con nuestra Constitución. Así son. Así es, ojitos azules Macri, que decía querido Rey el 9 de julio en el bicentenario de nuestra independencia, que tenía que haber sido algo impresionante, una fiesta como fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, porque no hay día más importante en nuestra nacionalidad que el 9 de julio de 1816, cuando en principio nos declaramos independientes de España, pero luego de toda dominación extranjera, como debe ser y como tiene que ser ahora. Y este muchachito, Macri, le dice querido Rey. ¿Qué querido Rey? A ver, recordemos un poco. Las Españas en el 2002 quisieron voltear a Chávez, a un gobierno sudamericano. Las Españas vinieron con Iberia y destrozaron aerolíneas, y luego vino Marsans para seguir destrozándola. Las Españas hacían evasión con Repsol, y usaban la riqueza nuestra a favor de ellos, nada más, y no avanzábamos nada. Las Españas te cobran la telefonía, y vos nunca sabés cómo la determinan. Así que siguen siendo igual de colonialistas, y de la mano de Vox más porque se ponen de acuerdo con los mequetrefes que hay acá, sobre todo con los libertarios, que de libertad no tienen un pepino, y como dice este muchacho Milley, él admira a Churchill y a Margaret Thatcher. Listo, que con eso ya cerramos la puerta, no hay forma de entendimiento con alguien que dice eso. Es una burla, una burla a nuestros compañeros caídos. Yo no admiro ni a Margaret Thatcher ni a Churchill. Churchill fue tan basura como Stalin o como Hitler. ¿En qué sentido quiero decir con eso? Que en la India, en 1943, mató a un millón y medio de indios de hambre. Y tratan de justificarlo, pero dicen que el muchacho dijo, ¿está vivo Gandhi? Entonces no murieron tantos. O sea que lo hacía a propósito. Les recuerdo que los primeros campos de concentración fueron durante la guerra Boers, entre 1899 y 1902, y lo hicieron los británicos. Y murieron 25.000 personas, entre ellos niños y ancianos, por haberlos concentrado así, para acabar con la guerrilla Boers. Campos de concentraciones británicos. Lo que le han hecho a los pueblos de Asia, a los pueblos de África, no tiene nombre. Vamos, como siempre decimos acá, hacia una confrontación política, y del resultado de las elecciones presidenciales de 2023, depende que sigamos el camino para la construcción de una nación socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana, o una colonia feliz, para unos pocos, mediante el saqueo de nuestros recursos naturales, y la explotación de nuestro pueblo argentino. En este mundo multipolar, los negociados y la ideología barata de los pro-cambiemos y los libertarios, los llevan a atarse a la potencia de los Estados Unidos. Realmente es una ceguera terrible, que incluye también atarse a los centros financieros de Occidente, que nos explotan. Esto nos recuerda, en cierta manera, un episodio que ya lo dijimos, acá lo contamos, que es la entrevista que le hizo el periodista José Claudio Escribano a Néstor Kirchner, entre la primera y segunda vuelta de elecciones en el 2003, donde le dijo, si usted acaba con los juicios por la memoria, verdad y justicia, los juicios por los derechos humanos, tiene una economía liberal, y tiene una alianza irrestricta con Estados Unidos, va a poder gobernar fácilmente. Gracias a Dios, Néstor no le hizo caso. Y también no le hizo caso porque nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Esa es la ideología del enemigo. Es así y punto. Además, el totalitarismo de nuestra historia es justamente el liberalismo. Fíjense, ese planteo que le hace Escribano a Kirchner es decirle, esta es la ideología, la única que podés aplicar estas ideas, este modelo, este tipo de negocios, son los únicos que podés aplicar siempre que quieras gobernar, porque si no, te vamos a tumbar. Y eso es totalitarismo. El liberalismo, que fue revolucionario al inicio de nuestra historia, ha devenido, en su forma, en que lo establecen los libertarios, o los procambiemos, en una ideología totalitaria, una ideología de las oligarquías y de los oligopolios. Es más, es muy gracioso lo de mi ley, porque si fuera liberal, respetaría las garantías del artículo 18 de nuestra Constitución. Y al contrario, está de la mano de Villarruel, que reivindica el genocidio de la dictadura cívico-militar. Así que, nosotros insistimos en los mismos. Seguimos políticas y no a personas. Eso es fundamental en este programa. Y del Grupo por Soberanía. Seguimos políticas y modelos políticos y no a personas. Pero sí reconocemos, votamos y militamos por aquellas personas que realmente aplican estas políticas, como fue Perón y Evita, como fue Néstor y como es Cristina. Es muy claro el tema que surge de nuestra forma de ser argentina. Conjunción de equidad, libertad y luego, en base a ello, un orden. La libertad, para pocos, al estilo oligarquía, es el sistema de opresión que, combinado con la traición y el sometimiento al extranjero constituyen la ideología de los pro-cambiemos y los libertarios. Desde aquí repetimos nuestros valores de siempre. Soberanía política, que es que en la democracia el poder supremo pertenece a nuestro pueblo y las decisiones de los gobiernos tienen que representar a los intereses de nuestras mayorías nacionales. soberanía económica, que significa la utilización de nuestros recursos materiales y la fuerza de nuestro pueblo en beneficio del mismo. Y soberanía cultural, que es la posibilidad de generar nuestros productos culturales, sin necesidad de cerrarnos al intercambio cultural, pero que los nuestros estén presentes. Y por eso consideramos que, y lo vamos a repetir, que los candidatos de nuestro campo nacional y popular deben tener en claro que defiendan nuestra economía frente al Fondo Monetario y los intereses especulativos, tanto locales como extranjeros. Hacer una administración racional e informar respecto de nuestros recursos materiales, que es lo que siempre decimos acá, alimentos, recursos minerales y aguas, periódicamente informar a nuestro pueblo sobre el estado de la deuda pública, externa e interna, y como decíamos, el manejo de los recursos naturales. Porque esa es la democracia, informar al pueblo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Esa es la democracia y la responsabilidad sobre ese pueblo y la capacidad que tengamos nosotros de influenciar las decisiones de los gobiernos es lo que profundiza el sistema democrático y lo genera en un sistema real e incluso nosotros propiciamos la inclusión de verdaderas formas de consulta popular en una nueva constitución. Quiero contarles un episodio que nos sucedió el 9 de julio cuando hicimos nuestro acto por esa fecha máxima de nuestra nacionalidad que es la independencia argentina. Convocamos un acto en el monumento de los dos congresos. Es ese monumento que está no mirando hacia el congreso sino mirando hacia la plaza y que recuerda a la asamblea del año 13 y al congreso justamente de 1816 el que declaró en principio la libertad de España y luego de toda dominación extranjera. Habíamos colocado tres banderas de Malvinas en el enrejado que cierra el monumento pero sí, sencillas las atamos es nada más que es la bandera argentina con las Malvinas y es nada más que temporario. Y cuando estamos haciendo eso se presentan dos supuestos empleados de limpieza del gobierno de la ciudad y nos preguntan qué íbamos a hacer y quiénes éramos. Parece extraño que dos empleados que se dedican a la higiene pública realicen dichas preguntas. Claro que nuestro grupo GPS Grupo por Soberanía Línea Fundadora militó durante todo el macrismo y de estos episodios hemos asistido a varios. Antes de retirarse nos sacaron una foto. Así como sucede en Jujuy en Cava también hay un régimen cerrado una especie de estado policíaco que nos espía que nos vigila que nos reprime y como en el caso de Lucas González pueden llegar hasta matar por prejuicios raciales y de clase. Pero nosotros conocemos esos riesgos y sabemos que tenemos que enfrentarlos para mantener el amor por nuestra tierra y nuestro pueblo que es el verdadero eje que nos va a hacer independientes. Y por otro lado qué se puede esperar de un gobierno de la ciudad que cuando eligió las autoridades para dirigir la policía metropolitana en la que seguro hay muchísimos agentes verdaderamente profesionales y con una vocación de servicio pero hay otros que se dedican al espionaje porque así lo hizo Macri y que dijo este muchacho voy y consulto a la embajada de Estados Unidos a Israel y eso es abrir la puerta a que una ciudad se convierta en tierra de nadie para tanto el espionaje local como para el espionaje internacional y así fue durante el gobierno de Macri y así sigue siendo. Por otro lado lo peor cuando hablamos de Lofer fue que antes de asumir a pesar de que había espiado hasta sus propios familiares la injusticia injusticia del Lofer retiró las acusaciones o lo puso libre de méritos y entonces este muchacho agarró todo el organismo de espionaje de Cava y lo llevó a Nación y ahí apareció todo el caso de los espionajes en Loma de Zamora y para peor para como un valor degradado espió a los familiares de Lara San Juan a los familiares de 44 servidores públicos muertos por la impericia y los negociados que se dieron durante el gobierno de Macri y que tenía como ministro de defensa a Oscar Aguat hay que ser realmente mala persona y que hizo la injusticia dijo que lo hacía para seguridad del presidente o sea hasta agarran los justificativos que tienen los gringos los gringos torturan se llevan prisioneros donde sea y ellos dicen no es porque es por seguridad nacional no no pobres víctimas que se ataban a la reja de la Casa Rosada ellos ponían en riesgo a la persona del presidente y la injusticia del Lofer lo dejó sin sin juzgar a Macri entonces ¿qué es lo que podemos esperar en Buenos Aires con este tipo de estructura de espionaje que van y en un pequeño acto unos pocos veteranos de guerra por el 9 de julio quieren saber quiénes somos y nos sacan fotos realmente no tiene sentido lo han hecho siempre cuando íbamos a la embajada británica durante el macrismo también lo hacían lo que pasa es que para los colonialistas los que tenemos una idea nacional somos nacional democrática y de justicia social es decir dentro de las mayorías populares somos el enemigo por eso ellos nos tienen que investigar siempre porque ellos quieren un país sometido y nosotros queremos un país libre y como decimos siempre en el grupo nuestro cuando vamos y hacemos un acto de este tipo lo hacemos porque no tenemos otra elección lo hacemos porque creemos en esto y porque si no lo hacemos nosotros son pocos los que hacen estos actos de reivindicación de nuestra nacionalidad y de la soberanía de nuestro pueblo argentino y de la soberanía y de la soberanía